Música Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo comienza su programa Una Entrevista con Dios En este momento damos lecturas a las escrituras Y la misma se encuentra en el capítulo 13 del libro de revelación Del versículo 10 al 18 Revelación o Apocalipsis Capítulo 13 del 10 al 18 Amén Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto Aquí está la paciencia y la fe de los santos Después vi otra bestia que subía de la tierra Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero Pero hablaba como dragón Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella Y hace que la tierra y los moradores de ella Adoren a la primera bestia Cuya herida mortal fue sanada También hace grandes señales De tal manera que aún hace descender fuego Del cielo a la tierra delante de los hombres Y engaña a los moradores de la tierra Con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia Mandando a los moradores de la tierra Que le hagan imagen a la bestia Que tiene la herida de espada y vivió Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia Para que la imagen hablase e hiciese matar A todo el que no la adorase Y hacía que a todos, pequeños y grandes Ricos y pobres, libres y esclavos Se les pusiese una marca En la mano derecha o en la frente Y que ninguno pudiese comprar ni vender Sino el que tuviese la marca O el nombre de la bestia O el número de su nombre Aquí hay sabiduría El que tiene entendimiento Cuente el número de la bestia Pues número de hombre Y su número es 666 Palabra que ha sido leída Señor Bendice Señor a cada uno de los televidentes Que tienen esta bendición de poder ver el programa Señor Para que sean edificadas todos los corazones Señor Las mentes, su espíritu Señor cada día En el nombre de Jesús Te amo, gloria y honra a ti Señor Amén Amén De nuevo con usted en su programa Una entrevista con Dios Separa a mí un placer y un privilegio Presentales a nuestro panelita hoy Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón Dios le continúa bendiciendo Por aquí su hermana Albán Heredia Bien, el tema central que tenemos Hoy es un mundo en decadencia Estaremos hablando sobre eso También algunas preguntas y unas cartas Que nos han llegado Empezamos de lleno Y la primera pregunta que tiene para ustedes Es ¿Por qué creen ustedes que el mundo En vez de ir avanzando para bien Va destrocediendo para el mal? ¿Cuáles son las causas que ustedes pueden decir? Amén Pastor y personas que nos escuchan Pues El motivo pues yo diría Que es porque Las personas no están buscando de Dios Que es lo primero que Dios nos manda A que busquemos de Él Y su palabra es clara y precisa Y nos dice que su pueblo fue destruido Porque le faltó conocimiento Muchos de nosotros nos enfocamos En muchas cosas seculares Y no en lo que verdaderamente Es verdadero Que es nuestro Señor Jesucristo Dios nos ha dado ese privilegio a nosotros De poder venir aquí Y dar la buena nueva de salvación A cada uno de ustedes Todavía hay tiempo Para que el mundo En vez de ir abajo Que cada día más Las personas vengan al Señor Jesús Para que el Señor pueda sanar esta tierra Aún el Señor nos dice En su libro de Segunda de Crónica 714 Si humillaren mi pueblo Y oraren Y buscaren su rostro Y se convirtieran De sus malos caminos Que Él sanará esta tierra Y perdonará Sus pecados La palabra del Señor aquí Nos dice Que si nosotros nos humillamos Si nosotros venimos a Él Y nos arrepentimos Y oramos Y buscamos su rostro Que Él sanará esta tierra Porque esta tierra Me da Va Es de mar en peor Por cuanto No han podido No han podido Poner a Dios En primero Dios es un Dios celoso Y Dios no comparte Su gloria con nadie Por eso Él quiere Que cada uno de nosotros Vengamos al arrepentimiento Por eso Él quiere Que tú y yo No nos perdamos Sino que tengamos Vida y vida en abundancia Para que esta tierra Sea sanada En verdad que esto Es espiritual Muchas cosas pasan Alrededor nuestro Y es por la falta De conocimiento Por la falta De no buscar al Señor Jesús Por eso es que veo Que hay tanta violencia Tanta criminalidad Tanta muerte Tanto desorden Familiar En el mundo que vivimos Y es por la falta De Dios En los hogares Y en la familia Amén Amén Gracias Muy importante Es una pregunta La que está haciendo Este varón Creo primeramente Tenemos que entender Los cielos y la tierra Fueron creados por Dios El Todopoderoso Nosotros estamos dando Honra y gloria A otras cosas Que no es a Dios Y Él es el que nos creó A nosotros A semejanza Y imagen de Él Y el que se merece Toda gloria Y toda honra Es nuestro Señor Que llevó a Dios De los ejércitos Ese es su nombre Y la cual nosotros Humanamente Nosotros podemos llegar A un nivel Pero tenemos Un final Mientras si creemos Y esperamos Y hacemos la voluntad De Dios Cosas grandes Maravillosas Puede hacer Dios En esta tierra Y no solamente Sanar la tierra Sino que sana Primeramente A los que habitan En la tierra Que somos nosotros Porque la maldad Lo está haciendo El hombre a la tierra Y se está dañando La tierra Y el mundo Se está acabando Y como nosotros Podemos tener Poder cambiar Todo esto Hay una esperanza Dios envió Su Hijo amado Jesús de Nazaret A esta tierra Para darnos Enseñarnos el camino Enseñarnos la puerta Enseñarnos a quien Nosotros debemos adorar Y a quien debemos clamar Para que todo esto cambie Humanamente Todos los gobiernos Y todas las personas Que traten O quieran cambiar Lo cambiará En un momento temporal Pero si dejamos Que Dios Venga a nuestras vidas Eso va a ser un cambio Totalmente para siempre Para darle gloria Y honra al Señor Y habrá unidad Habrá amor Porque ahora Pastores y pastora No vemos nosotros Amor en el ser humano Lo que cada día Más crece Es odio Lo que cada día Crece es separación Es envidia Celos Y tenemos un sin fin De cosas La cual esta tierra La estamos terminando Nosotros Y Dios nos dio Esta tierra Para que nosotros La disfrutemos Para que nosotros Nosotros podamos vivir En esta tierra Pero el mundo Y estamos dejando Que Satanás Que es el Dios De este siglo De este mundo Está terminando Con los seres humanos Lo que Dios Ha creado Así que Como puede cambiar esto Para que el mundo No llegue a la decadencia Es adorando Y creyendo Y esperando Que nuestro Señor Jesucristo Tome control De nuestras vidas Para que Él Nos encamine A la vida Que nos ofrece Vida eterna Amén Tenemos otra pregunta De una joven Ella dice Que como Ella puede Demotrarle a su novio Que es un mentiroso Ella dice Que lo ha sorprendido En varias ocasiones Mintiéndole Entonces Él le niega ¿Cómo ella puede Demotrarle Y darle saber Que sí Que le ha mentido? Amén Es muy fácil Creo que todo Delante de Dios Todo es Es claridad Podemos nosotros Esconder Nosotros los seres humanos Una mentira Pero la mentira Va a llegar al final Donde nosotros No podamos encontrar Escapatorias Salidas Y va a ser El momento De enfrentamiento Con la verdad Que es nuestro Señor Jesucristo Así que ¿Cómo voy a hacer? Tampoco es De buscar algo Para que Él caiga Si toda mentira Es oscuridad Es tiniebla Y lo que puede hacer ahí Tropieza a uno Pero si uno está en la verdad Está en la luz Todo va a ser claro Así que Yo creo que no tienes Que hacer tanto Como novia de Él De hacer tanto De esperar Espera la voluntad de Dios En Dios Todo está a la luz No hay nada oculto Que no se haya De ser revelado En el momento De Dios No el momento tuyo Sino que Si esperamos nosotros En nuestro momento Vamos a buscar De cualquier manera Quizá puedas Hacer muchas cosas Para ver si Él miente O no miente O sea Deja que Dios Obre en la vida De Él Y que pueda Él mismo Venir y decirte Te he mentido Te he engañado He hecho cosas Que no ha sido Para bien Para esta relación Así que permítale a Dios Que te pueda dar La sabiduría La paz Primeramente En tu corazón Para que puedas esperar La voluntad de Dios Y Él mismo Hará la voluntad En tu novio En este hombre Y pueda arrepentirse Y venir a los pies De Cristo Primeramente Y después Confesarte a ti Y decirte He mentido He fallado Porque es muy Importante Nosotros los seres humanos Reconocer Cuando estamos Haciendo algo Que no es Para una buena relación Amén Amén Y este bendiga Pues yo te aconsejaría Pues que Como dice la palabra Que encomiende a Dios Tu camino Confía en Él Y Él hará Hay veces Hay que guardar silencio No podemos Ponernos de Tú me dices Yo te digo Porque lo que va es A enfurecer más La situación La mujer sabia Dice la palabra La mujer sabia Edifica su casa Mala necia Con su mano La deriva Si este joven Está aquí Te está diciendo mentiras Deja que Dios mismo Va a poner Las cosas Como tiene que ser No te impacientes Confía en el Señor Y hará Que Él mismo Venga a ti Y nos pidiendo Perdón Por lo que Haga mentido Y dice la palabra Que el que encubre Sus pecados No prosperará Pero el que lo confiesa Y se aparta Alcanzará misericordia Así que No tenga El dedo acusador Solamente Órale al Señor Busca la guianza Del Señor Este Espera que Dios Este va a hablar Por ti Y Él va a tener Que decir la verdad Porque está pasando Esta mentira Que tú estás haciendo Que te tiene que mentir So Ahí tiene que haber Una buena comunicación Para que uno con otro Se tengan confianza Puedan tener ese amor De comunicarse Y no habrá necesidad De mentirse So Te estamos Aconsejando A que Clame al Señor A que Oren Fervientemente En el Espíritu Y el Señor Te va a mostrar La forma correcta Como ir donde Él Y decirle Que El Señor Te ha revelado Las cosas Amén Amén Gracias hermano Querida joven En este momento Quiero Decirte algo Muy importante Y es que El 75% De los seres humanos Miente El 75% Mayormente Aquella persona Que no temen A Dios Ese es el primer Factor Número dos Cuando tú Hablas Con tu novio Trata de que Te mire a los ojos Psicológicamente Cuando la persona Está mintiendo Te volteas A la parte izquierda Los ojos La niña De los ojos No puede Retener Frente a frente La mirada Ese es el primer Factor Entonces Es donde tú puedes Ahí sin tener Que pelearle Sin tener Que discutir Mírame a los ojos No cambies Tu mirada De mensajemente Si él te dice ¿Y para qué? ¿Y para qué? Ya ahí Tú sabes Que hay una excusa El otro punto es Cuando tú les preguntas ¿Cómo le haces La pregunta? ¿Lo acusa? ¿Tú interrogaciones? ¿O los condena? ¿O te altera? ¿Comienzas a pelear? Y él tiene que buscar Entonces una forma Para justificar Lo que está diciendo Ahora ¿Cómo tú puedes descubrirlo? ¿Cómo tú puedes saber Si en verdad Es una mentira? Hay tres formas Clave Que tú puedes descubrir O cualquier persona Puede descubrir Cuando tú le haces La pregunta Y la persona Entonces para justificarse Te contradice a ti Te pone palabra en ti Que tú no has dicho O sea Te juzga a ti ¿Me entiendes? El segundo punto es Cuando Trata de acusarte O pelear Y claro Entonces comienzas a pelear Antes En vez de contestarte Para desviar la cosa Entonces te hace esa cosa Ahí se sabía Que hay una mentira Y la tercera parte Para reconocer Que se hace una mentira Es Que va a tener que añadir Otra mentira A la mentira Que te ha dicho Para poder Justificar esta Y dice la Biblia Que no hay nada Oculto Que no se ha descubierto Ni manifiesto Que no se ha traído A la luz Ahora ¿Cómo yo hago Cuando la persona Está mintiendo? Yo le cambio La misma pregunta Después de un tiempo Le hago creer Como que le estoy aceptando Y muy bien Y sin pelear Pero después de un rato Le hago la misma pregunta Pero después de otra forma Y ahí se va a caer Va a quedar quieto Pero aunque Lo reconoca y todo No lo condeno Pero se lo digo Mira me mentiste Punto Se acabó Me mentiste Ahora ¿Cuál es el uso de mentir? Hay algo que está ocultando Y que está escondiéndolo Y el pecado no es contigo Querida joven El pecado es con Dios Porque de acuerdo A lo que dice la palabra de Dios En el capítulo 8 Del libro de San Juan Del verso 44 en adelante La Biblia dice Que Satanás Es padre De mentiras Y él ha sido Homicida Desde el principio ¿Te das cuenta? Entonces Una mentira Te lleva A ser homicida ¿Por qué? Porque te quita La confianza Ya tú no confías Más en esa persona Aunque hable Cuántas cosas En ti ya hay Una desconfianza Y hay una desconfianza Tu amor Comienza a enfriarse Y ya no va a ser Las mismas personas Que antes ¿Te das cuenta? ¿Dónde está el peligro? Pues mejor que tú aclares Le digas Mira, no hay que mentir Número 2 No le condene No lo acuse De esa manera Simplemente Dile, mira Hablemos la verdad Seamos transparentes Esa es la palabra clave Seamos transparentes No hay que por mentir Yo no te voy a tumbar de lugar Yo te amo Si yo te amo No te voy a tumbar Seguirá siendo lo mismo Porque el amor ¿Qué? Todo lo soporta Todo lo sufre Todo lo cree Entonces nunca Ese es el verdadero amor Si tú amas Tú sigues igual Ahora Si tú eres creyente En Cristo Clama a Dios Para que Dios Tenga misericordia De esa persona Aunque tú sufras callada Ora por esa persona Para que Dios Quite esa influencia demoníaca Porque es una influencia demoníaca La mentira Es una influencia demoníaca Si Satanás Es padre de mentiras Entonces todo lo que es la mentira Está siendo guiado Por Satanás Ese es el punto Por más santa o santo que sea Por más predicador o predicadora que sea Por más gente que llore Si miente Está siendo guiado por Satanás Porque Dios no miente Es lo que dice la palabra del Señor En el capítulo 8 De San Juan Y versículo 32 Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libre Así que tú solamente ora No lo condenes No dejes de ser la misma persona Sigue igual ¿Entiendes? Pero deja saber Mira tú me metiste Está bien Pero ya no le machuque más Sobre esa cosa De esa manera Tú salvas tu responsabilidad Ante Dios Pero sigue amándolo Tal como es Y Dios se va a encargar De transformarlo ¿Me entiendes? Dios te guarde Y te siga bendiciendo Gracias por la pregunta Bien, tenemos ahora Una joven también Que ella nos escribe Dice que está pasando Por depresión Está sufriendo mucho No haya que hacer El novio de ella Nunca la ha visto Ella tiene un niño Y él nunca se ha valido De ella Ella Él la llevó A las drogas Y ella ha tratado De dejar La droga Pero Le es difícil No tiene dinero Ahora ella dice Yo quiero salir De esto Pero ahora Viene a buscarme otra vez Se va y viene Se va y viene Y cada vez que viene Pues entonces Yo me meto más A la depresión ¿Cómo yo puedo salir De esto? Sin tener Que acudir a él Para que entonces Él venga A dañarme Porque mi corazón Está totalmente destruido Amén Gracias joven Por esta carta Y por la ayuda Que buscas De parte de Dios Quiero decir Que primeramente Lo que te contamina Lo que te hace daño Es solo que hay que separarse Primeramente Porque no se puede convivir Con algo que daña No solo la salud Sino que también daña Tu vida Y la de tu hijo O sea Lo que quiero decirte Tienes que pensar Que es lo que conviene Porque Si te hace Permites que él venga Y te invite a hacer Las cosas Que antes hacías Lo que está haciendo Es No contaminando Llevándote de nuevo Al camino Que estás buscando La manera de salir O sea Lo que quiero decirte Es que Busques Ayuda primeramente Con Dios Porque Dios Es el que puede Darte la fuerza Dios puede darte La sabiduría El entendimiento La gracia Para que puedas Compartir con tu novio Que es una relación Que lleva Y poder Seguir y pensar Que hay un hijo De por medio La cual tienes que darle Una vida Un futuro Un futuro positivo No en esta forma Y hablar con él Tener una comunicación Muy estable Muy íntimo Para decir Yo quiero salir Yo quiero cambiar Mi vida Y no solo la mía Quiero que también Tu vida cambie Pero quien te puede cambiar Y quien puede cambiar La vida de ustedes Se llama Jehová Dios De los ejércitos Él es el que puede Transformarlos A una vida A una vida De santidad A una vida De un cambio A una vida Que todo lo pasado Ustedes puedan vivir Lo nuevo Lo que Dios les permita Vivir en una relación Así que porque Estar en un vicio Es muy fuerte Y muchas personas Buscan la forma de salir Y salen un tiempo Y vuelven a caer ¿Por qué? Como el pastor Ha dicho siempre Si hay algo Que le daña a uno En el cuerpo Y uno pasa por ahí Donde lo venden ¿Qué es lo que Estábamos diciendo? Que estamos buscando Nosotros O sea el deseo De esta carne Está buscando de nuevo A volver lo mismo Pero eso es apartarse Dice la palabra de Dios En el libro de Corintios Capítulo 6 Versículo 12 En adelante Si todo No todo es lícito No todo me conviene Todo es lícito Todo puede verlo A la forma Como ser humano Ver lo que está Pero ¿Te conviene? ¿Te conviene estar Con una persona Que te invita A hacer algo malo? No te conviene Creo que es un momento De que pueda darse Un tiempo Te puedas dar Un tiempo Como joven Como mujer Como madre Para ver Realmente ¿Qué es lo que quieres En la vida? Y tener muchos principios Primeramente Morales Si tienes principios Morales Eso te va a ayudar Bastante ¿Sabes por qué? Porque te vas a valorar Te vas a dar tu lugar Y vas a saber Que eres una madre Y que quieres ser una madre Para un niño futuro Darle una vida De una vida Que se merece Este niño Que tienes Y no caer Y no caer En lo mismo De nuevo Para que no Venga Estos problemas De nuevo Porque si vuelves A caer En lo que ya saliste Y que Dios Lo veo En el nombre De Señor Jesús Que fue mismo Dios Sacándote En ese lugar Dios nos da El libre albedrío En la forma De que nosotros Dios nos dice Tomas este camino Que te lleva A la perdición O llevas este camino Que te lleva A vida eterna Dios nos dice Dios no nos exige Pero Dios nos enseña Que caminos coger Cuál es lo que nosotros queremos Por eso te daba La cita de la Biblia Capítulo Primera de Corintios Capítulo 6 Versículo 12 En adelante Todo es lícito Pero no todo me conviene Así que permita Que puedas hablar Con tu novio Y puede decirle Que puedan dejarse Un tiempo De la relación Le puedan darse Un tiempo Para que ustedes Mediten No solamente tú Sino también él Que el daño Puede traer a ustedes En el futuro Si ustedes vuelven De regreso A hacer lo mismo En estas drogas Que la droga Lo que hace Y lo ofrece Es la muerte Así que Dios te bendiga Pídele a Dios Fuerza Sabiduría Para que pueda Tener esa valentía Puedes seguir adelante Recuerda Un novio Un esposo Te ayuda Pero en que te ayuda Te ayuda para bien O te ayuda para mal No permita que tu mente Venga Dice necesito Estar con él Y porque lo amo Recuerda que el amor El amor Es sufrido Pero en que forma Sufrimos en el amor Cuando se ama Se ama Cuando ambos Se ayudan No una sola persona Busca la forma De salir Y la otra Termina de destruir Lo que ya está Construido Así que para adelante Joven Que Dios te bendiga Amén También te consejería Joven Que Que sea la luz El mundo Como Cristo nos llama Nosotros somos La luz del mundo Tenemos que ser Diferentes Porque cuando entonces Somos guiados Por Satanás Pues eso es lo que Él quiere Arrastrarnos A su mundo Hacer cosas ilícitas Que no nos convienen Como decía Nuestro hermano Pero en el nombre De Jesús Todo lo podemos En Cristo Dice su palabra En Filipenses 4.13 Todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Él es nuestro ayudador Nuestro socorro Solamente Nuestro Señor Jesucristo Puede sacarte De esos vicios De esa mala vida Que te lleva A la perdición Así que Te estamos aconsejando A que cada día más Busque más de él Que lea su palabra Que ore Que te junte Con personas Que te puedan edificar Que te puedan ayudar En el caminar Que te puedan dar Una palabra de ánimo Esas personas Que los que están Echándote abajo Trata de eliminarla Trata de ponerla A un lado Hasta que tú Estés un poco fuerte Porque en verdad Tenemos una lucha Diariamente La lucha Que nosotros tenemos Es constante Día a día Y tiene que Revestirte Dice la palabra Del Señor Revístete Con la armadura De Dios El cual Él nos ha dado Para que podamos Estar firmes Contra las acechanzas De Satanás Porque él es muy astuto Él vino Fue a hacer Lo contrario De lo que Nuestro Señor Jesucristo Quiere que nosotros Seamos Así que No te deje vencer Por el mar Vence el mar Con el bien Ese muchacho No es de conveniencia A tu vida Ahora mismo Cuando él venga A tu caminar Trata de Tú Diferente Trata de tú Decirle No Ya yo no Tiene que tener Ese control De decirle Que no Que ya tú No quieres Hacer eso Para que no Te atraiga A la muerte Porque hacer Estas cosas Te va a traer A perdición A hacer cosas Malas Y tú tienes Un niño Que está copiando Tu ejemplo Entonces Lo que uno siembra Eso mismo Tú vas a cosechar Entonces ¿Qué tú estás sembrando? ¿Estás sembrando tú Para tu carne O para hacer La voluntad de Dios? Si no conoces Del Señor Jesús Te estamos invitando A que Lo busques De todo corazón A que lo aceptes Para que tú veas Cambio en tu vida Si no te estás congregando Que busques una iglesia Donde te puedan ayudar Donde se predique La palabra del Señor Que busques personas Donde te puedan También instruir En este caminar Para que tú veas Días buenos Días de bendiciones No solamente para ti No solamente para ti Sino para tu hijo Que te necesita Y para las personas Y para las personas que te rodean Dios te bendiga Estaremos orando Por ti Amén Amén Gracias Amiga Bien En este caso No es difícil Tu problema En el contexto De la relación Pero en el contexto De la droga Si es difícil Porque tu sangre Y todo Tu cuerpo Está siendo controlado Por ese Vamos a decir Esas químicas Que tú has tomado En primer lugar Debes buscar Un lugar ¿Entiendes? Donde tú puedas Rehabilitarte Ese es el primer paso Obligatoriamente Va a tener que Ir a un sitio Podemos ayudarte A buscar un sitio No hay problema en eso Pero el punto Aquí clave es Que si tú sabes Que tiene un dolor De estómago Y tiene aquí El remedio Para quitarte ese dolor Debes tomarte el remedio Amén Entonces Si tú sabes Que Él te ha producido dolor Y no ha bregado Con tu hijo Y solamente Viene cuando Él quiere Ya te ha dicho Que Él es un dolor Para ti Tú debes quitarte Ese dolor En otras palabras Tú debes renunciar A Él Ni siquiera debes Acercarte a Él Porque no te conviene Si no te conviene Cuál es el uso De que tú vas a continuar No es tan casado Ni nada Sin embargo Él te ha llevado a ti A la perdición Y te ha metido Todos estos dolores Así que No es difícil Pero tienes que aprender A echarle a un lado Llénate de coraje Es una Ten fuerza de voluntad Es otra Y tres Renuncia a Él No tiene por qué Esclavizarte Con Él Vela por ese niño Que tú tienes Ese niño Que tú tienes ahora Que dedicarle el tiempo Para que no sigas A esa misma vida Que tú has llevado Y el hecho de que Ustedes tuvieron Ese Hijo No querías haber dicho Que tú tengas Ser una esclava Para Él Porque Él es El papá del niño Olvídate Él no ha sido papá De acuerdo Lo que tú dices En tu carta Él no ha sido padre Porque no lo ha mantenido No ha hecho nada Entonces ¿Qué tú haces Con un hombre Que no vale la pena? Rehace tu vida Busca a Dios De veras Y espera que el Señor Te dé un buen hombre Que te respete Y también Que reconozca A ese niño En el mañana Pero recuerda Para tú poder Tener tu juicio Y salir de la depresión Porque tú dices Que te vives deprimiendo Un día de esto En una depresión Te va a quitar la vida Porque ya tú no puedes más ¿De acuerdo? Eso es lo que tú Estás diciendo ahí Que te es difícil Y que no puedes Y déjame decirte La depresión No es un demonio Yo no te puedo decir Que es un demonio No, la depresión No es un demonio Pero te destruye Cuando tú Le das mente Y te preocupa Coge muchísimas tensiones Y al coger Muchísimas tensiones No solamente La mente Sino también Tus órganos Entonces tú coges Otras clases de enfermedades Y descontrolas Tu nervio Por eso muchas mujeres Sufren del corazón Sufren de los riñones Sufren del esófago Sufren del hígado Por el nerviosismo ¿Entiendes? Y luego quieren parar ¿Con qué? Con dormir Y tú ves Cuando una persona Vive durmiendo mucho Está diciendo Que hay una preocupación Nerviosa De un tim nervioso Que lo lleva Para querer olvidar Tú para olvidar Coge la droga Porque aprendiste eso Pero la otra persona Que sube de depresión Como dice Que está haciendo depresión También Es porque sus nervios Están descontrolados Entonces ¿Qué tiempo tú dedicas Para estos niños? Ninguno ¿Entonces qué va a hacer? El departamento de la familia Te puede quitar a ese niño Porque le puede dar un mal golpe Es un descontrol que tú tengas Y si tú estás todo el tiempo Durmiendo Porque estás deprimida Con lo que no hayas que hacer Va a gritar Entonces Quien va a sufrir Ese niño Va a tener dolor del alma Como madre que eres Entonces es mejor Número uno Ven al Señor Ven a la piel del Señor Confiésale a Dios Tu pecado Y el Señor Mira ya yo no puedo más Pero en ti Si lo puedo Por eso dice Filipenses 4.13 Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y el versículo 8 Es clave Cuando él dice Que en esto Debemos pensar En todo lo bueno En todo lo puro En todo lo honesto En todo lo que es De buen nombre Y si hay virtud alguna Digno de pensar En esto pensar Y la única virtud Digno de pensar Es Jesucristo Si tú piensas En Jesucristo Olvídate Porque es la delicia Es la paz Es el gozo El gozo del Señor Mi fortaleza O sea Piensa en Jesucristo Ese es el punto No te voy a decir De una manera psicológica Que pienses en lo positivo No, no Piensa en Jesucristo No hay mejor cosa positiva Que en Jesucristo Así que eso es lo que Tú tienes que comenzar Entonces Mira repite conmigo Esta oración Di Señor Te doy gracias Por Jesucristo Por mí sola no puedo Pero a través De tu Hijo amado Todo lo puedo Que me dará la fortaleza Dame fortaleza Para vencer Y rechazar Estas cosas Que me están Perjudicando Señor Aleja de mí Este hombre Y transfórmalo a él Y sálvalo Señor Pero dame libertad Cuida al niño Señor Sálvalo Protégelo Y sácame de esta vida Dios Que me tiene deprimida Escribe mi nombre En el libro de la vida Lávame Con la sangre Que derramaste En la cruz del Calvario Bora mis rebeliones Y mis pecados Señor Te necesito Gloria a Dios Sé conmigo En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Llámame Para ayudarte Buscar un sitio Donde puedas ir A rebeldarte El teléfono es 978-835-2911 978-835-2911 Y estaremos Ayudándote En todas las cosas Que no sea Posible Pero sobre todo Clama a Dios Y no dejes de leer La palabra del Señor Amén Bien Dos preguntas Cada uno La primera es En ese capítulo Que nosotros leímos Ahorita De Apocalipsis Allí habla acerca De un cordero Que viene Entiende Con dos cuernos El mundo está En decadencia Pero que ustedes Pueden decir Acerca De ese cordero Que está representando Está representando A Jesucristo O está representando Un falso profeta Amén Gloria a Dios Una pregunta muy importante La cual es de edificación Para todos los televidentes Si habla del cordero Pero no es nuestro Señor Jesucristo Habla del cordero Primeramente habla Del anticristo Después habla del falso profeta De los dos cuernos Porque dice que el anticristo Es el que va primero A reinar Va a tomar control Y después vendrá El profeta Porque si le damos Más Seguimos leyendo La palabra de Dios Que es del once En adelante Hasta el dieciocho Dice que La segunda bestia Vino a que Le dieran Adoración A la primera bestia La primera bestia Es el anticristo Es el gobierno Es el que va a tomar Control de este mundo Para después venir La segunda bestia Que habla Que es el falso profeta El que va a hacer Descender fuego Del cielo Va a hacer milagros Pero quien lo va a estar Manejando O conduciendo O diciendo Lo que tiene que hacer Es el anticristo Es el mismo satanás O sea Haciendo adoración A satanás Del cordero que habla No es nuestro señor Jesucristo Nuestro señor Jesucristo Va a traer paz Va a traer gozo Va a traer alegría No va a traer división Porque Dios No viene a dividir Sino viene a unir A la humanidad Con Dios Padre Para que tengamos Nosotros vida eterna Así que es muy importante Darle lectura A la palabra de Dios Meditar Cuando nosotros A veces Leemos la palabra de Dios Y no tomamos un momento De que es lo que está hablando Que nos dice la palabra de Dios Y inmediatamente Nos confundimos O a veces decimos No entiendo Y por eso es que vemos Nosotros la decadencia En el mundo entero No solamente acá Este era un país La cual tenía Mucho desarrollo Económico Religioso Pero ahora vemos Pero ahora vemos Nosotros en una decadencia En la cual Aquí no se adora a Dios Aquí ya no es prioridad Dios Sino que es prioridad Todas las cosas Que están en este mundo Y anteriormente Cuando se hizo esta nación El que conducía El que dirigía El que era El primado de todo Era Dios En todo En la escuela O lugar O matrimonio En todo Y vemos así Va decayendo Así que No permitas que la bestia Primera bestia Venga a tomar control Que es el gobierno Y la segunda bestia Que es el falso profeta Porque tenemos Un sin fin De falsos profetas En este mundo ahora Hablando y diciendo Cosas que Dios Nos ha dicho Así que Hay que adorarle a Dios Buscar de Dios Cada momento Para que nosotros Tampoco no caigamos En la decadencia De este mundo Amén Amén También este Yo diría que También ese cordero Que se menciona ahí También es De Satanás Porque dice que Es semejante Es decir que Es como una imitación Algo que quiere imitar Lo que Dios ha establecido Y por eso es que También se van a levantar Como dice la palabra Del Señor Falsos profetas Falsos maestros Y eso es lo que Tenemos nosotros Que estar Siempre arraigados A la palabra del Señor Escudriñándola De día y de noche Para no ser engañados Porque Satanás Es muy astuto Él sabe Cómo lidiar Con cada situación Con el gobierno Con personas Hay personas Que se van a vestir Como ministros Pero que no son Así cómo vamos A descubrir Estas cosas Solamente poniendo Los ojos En Cristo Jesús Solamente para no ser Engañados Para ver Que el verdadero Cordero Es Jesucristo Entonces tenemos Que tener Siempre esa Forma de Buscar al Señor Para que aún Cuando estemos En los momentos Difíciles En los momentos De angustia No podamos Inclinarlo A las cosas De este mundo Sino que poner La mirada En Cristo Jesús Porque en verdad Que está pasando Tantas cosas Que eso es lo que Está pasando Que la decadencia Está yendo Para abajo Porque no estamos Poniendo los ojos En Cristo Amén Amén Gloria al Señor Sí amigo televidente Es importante entender Que lo que ese capítulo 3 se está implicando Allí Es un nuevo orden mundial Donde se va a establecer Ya muy pronto ¿Entiendes? Entonces por eso Se está preparando Todo Ese cordero Está representando La religión Está representando Un profeta Que ha de venir ¿Entiendes? Y es lo que hoy Nosotros entendemos Por el ecumenismo El ecumenismo Es la unificación De todas las religiones Que está encabezada Por una persona Y ese se le llama El falso profeta Que va a preparar El camino Del anticristo Así como Juan el Bautista Preparó el camino Del Señor Él vino A preparar el camino Lo mismo Lo mismo está haciendo Este falso profeta Está preparando El camino De un gobierno mundial Que viene Detrás Que ya Todo su tentáculo Está establecido Y todo Pero no se puede manifestar Porque la iglesia De Jesucristo Está aquí Por eso que va a haber Señales y prodigios Mentirosos Y hoy tenemos Muchísimos milagros Que no son de Dios ¿Me entiendes? Y toda la cosa Que está aconteciendo Por eso que este mundo Va en decadencia Es porque va a surgir Este gobierno Donde va a tratar De resolver Los problemas Y contestar Todas clases De preguntas Con mentiras Con engaños Eso lo encontramos En segunda De Tesalonicense Capítulo 2 Del versículo 8 al 12 ¿Entiendes? Dice que va a ser Señales y prodigios Mentirosos Pero ese va a ser Pasar como el Mesías Y viene por obra De Satanás Oye bien Por obra de Satanás Por eso que estoy De este mundo Como está Así que Es muy importante Que entiendas Cuídate No todas las religiones Ten cuidado Aunque tu A la iglesia que tu vas Se una al ecumenismo Ten cuidado ¿Entiendes? Ten cuidado Porque es que Van a ser arrastrados El Señor dice Cuando el Hijo del Hombre Venga Hallará fe En la tierra Y es por eso Porque va a haber Tantas calamidades Religiosas Tanto de barajuste Terrible Tanto desengaño ¿Entiendes? Tanta falsa Fe O falsa vida Muchísima gente Van a predicar La palabra Lo están predicando Ya en ropa menores ¿Entiendes? Viviendo doble vida ¿Entiendes? Haciendo paréntesis Que son Que no son Y haciendo cosas Que son de Dios Pero no son de Dios Todas esas cosas Están uniéndose ¿Entiendes? Y dice la Biblia Hay de los que a lo bueno Le llaman malo Y a lo malo Le dicen bueno Y ese es el tiempo Que estamos viviendo Y se va a prohibir A la gente A la gente que predique La moral A la gente que predique La palabra de Dios Como es Lo van a atacar Lo van a desenmascarar Le van a crear Culpabilidad Para que se haga culpable Ese es el problema Para quitarlo Para mandarlo a callar Eso es muy importante Que entiendas Eso es lo que está haciendo Este falso profeta Pero tenemos que contar aquí La semana que viene Con Dios mediante Lo continuamos Mientras la pastora Tiene el mensaje De la palabra de Dios Hoy Así que Dios le guarde Recuerde bien Entienden En nombre del Señor La semana que viene Continuamos con este tema De la decadencia moral Gloria a Dios Dios es bueno y fiel Aleluya Damos gloria y honra Al Señor Porque Él siempre Quiere que nosotros Prediquemos su palabra A tiempo y afuera de tiempo Y tenemos que prepararlo Prepararnos Porque en cualquier momento Sonará trompeta Y el que no esté preparado No se va Tenemos que siempre Compartir El tema El cual quiero compartirle hoy Es vivir Intencionalmente Y se encuentra En el libro De segunda De Timoteo Capítulo 4 Versículo Del 6 a 8 Y leo su palabra En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Que predique la palabra Que inste A tiempo y fuera de tiempo Redargulle Reprende Exhorta Con toda paciencia Y doctrina Porque vendrá Tiempo Cuando no sufrirán La sana doctrina Sino que teniendo Comezón de oír Se amonotarán Maestros Conforme a sus propias Concuspicencias Y apartarán De la verdad El oído Y se volverán A las fábulas Pero tú Sé sobrio En todo Soporta Las aflicciones Haz obra De evangelista Cumple Tus ministerios Porque yo Ya estoy Para ser Sacrificado Y el tiempo De mi partida Está cercano Padre Gracias te doy Por esta palabra Señor Que tú nos has dado Padre Sé con cada uno De nosotros Siempre Para poder llevar El mensaje Señor Que tú quieres Señor Tú nos mandas Que seamos evangelistas Que prediquemos Tu palabra Señor A tiempo Y afuera de tiempo Señor Cuántas necesidades Hay allá afuera Señor Gracias porque tú Nos rescataste Nos salvaste Señor Y nos diste vida Señor Y vida en abundancia Padre Y hoy por gracia Predicamos Esta tu palabra Señor Para que otros También reciban El mensaje De salvación Señor Sé con cada persona Allí Señor Que está escuchando Y mirando Este programa En el nombre de Jesús Oramos Toda la gloria Es tuya Amén Y amén Así mis hermanos Como habla El apóstol Pablo Aquí en esta Cartas El cual Él no habla De mucha manera Pablo era un hombre Bien sufrido Que vivía al máximo Las enseñanzas De el Señor Jesús Y sus objetivos Eran en verdad Conocer siempre Al maestro Conocer siempre De Cristo Así tú y yo Tenemos que ser siempre Tenemos que tener Esa hambre Ese deseo Si damos el paso De fe Tenemos que comenzar A vivir Intencionalmente Viviendo Intencionalmente Cuando usted dice Que si Al Señor Jesús Ya usted tiene Que cambiar Toda su forma De ser No de la noche A la mañana Paulativamente Despacio Claro Porque todo No se va a dar De un momento Pero si Si ya usted dijo Que si Al Señor Jesús Comience ya A vivir Para el Señor Comience a agradarlo En toda su manera De ser Para que usted Pueda entonces Disfrutar De lo que el Señor No habla En sus palabras El cual Son palabras Verdaderas Y ciertas Son palabras Que nos llegan Al arma Que nos sanan De tantas cosas Que venimos Arrastrando En el diario Vivir Antes de conocer A Jesucristo Estaban nosotros Muertos En heridos Y pecado Pero que bueno Que el Señor Cuando viene A nuestros corazones Entonces Él ya comienza A poner ese Propósito En nuestras vidas Para que nosotros Vivamos por fe Y no por vista Creyéndole a Él Por eso aquí El hermano Pablo Habla Que tenemos que Predicar su palabra Que inste A tiempo Y afuera de tiempo Esto es Para nosotros Para ti Para mí Así como en esos tiempos El Señor usaba Sus hombres Así Él nos está Usando a cada uno De nosotros Esto no es religión Esto tenemos que Predicar a un Cristo Vivo Un Cristo De poder A un Cristo Que transforma Que libera Que sana Que salva Que hace las cosas Nuevas Pero está en ti En mí Que pongamos De esa pasión Apasionarnos Enamorarnos Cada día más De su obra Es escudriñar Cada día más Sus escrituras Para poder Entender Para poder reprender Cuando vienen Las acechanzas De Satanás De Satanás Porque ya Entendemos Que no tenemos Lucha con personas Mi lucha No es con personas Sino con principado Con potestades Porque Satanás Es muy astuto Pero Dios Que es bueno Misericordioso No abra No abre Nuestro entendimiento No da sabiduría Discernimiento Para poder Venir a él Para que nosotros No seamos engañados Y en este tiempo Tú y yo Tenemos que hacer La voluntad Del Padre Porque los tiempos Cada día más Se ponen más difícil Y si tú No estás con Cristo Lamentablemente Va a padecer Tantas cosas Que te va a preguntar ¿Por qué me está pasando eso? Porque no tienes Lamentablemente A Jesucristo En tu corazón Y pasa tantas cosas Que son espirituales Pero por cuanto No tienes a Jesucristo Verdaderamente En tu corazón Y no está viviendo Intencionalmente La palabra del Señor Solamente La está viviendo Como light Algo liviano No te está Apoyando en ella Para todo Si cuando el Señor Aquí no habla Aquí hay de todo En la palabra del Señor Es una cura Es una medicina Para nosotros Lo que hemos creído En el Evangelio De Dios Este es la guía Que nos va a instruir Al camino verdadero Hacer las cosas Bien Pero tenemos Primeramente Que obedecer Obedecer A su palabra No es que te vaya La Biblia Y te va a embotellar Toda No Es lo poco Que te sepa Es poderlo vivir Porque es un diario Vivir Con el Señor Jesús Va a poder Predicar Va a poder vivir Una vivencia Es vivir Intencionalmente Como nuestro hermano Pablo Vivía Claro Claro que va a haber Sufrimiento Claro que vamos A padecer Por el Evangelio Pero ya para nosotros El vivir es Cristo Y el morir Es ganancia Si vivimos Vamos a vivir Para Cristo Y si morimos Pues nos vamos Con el Señor Y gloria a Dios No espera cosas Grandiosas Mejores De las que estamos Viviendo aquí En la tierra Porque esa es la promesa Que nuestro Padre Celestial tiene Y esa es la certeza Y la seguridad Que nosotros tenemos Cuando decimos Si al llamado Cuando decimos Si a nuestro Señor Jesucristo Y es el mensaje Que te estamos Predicando hoy Que acepte a Jesucristo De todo tu corazón Que lo confiese Con tu alma Que venga a Él Humillado Y arrepentido Que viva Intencionalmente Creyéndole a Él Por fe No por lo que tú veas Porque este caminar Es creyendo Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Hoy creemos En un Dios Que es invisible Que tú y yo No lo podemos ver Pero lo podemos sentir En nuestro diario vivir Así dice la palabra Del Señor También en 1 Corintios 1.17 Pues no me envió Cristo a bautizar Sino a predicar El Evangelio No con sabiduría De palabras Para que no se haga Vana la cruz De Cristo ¿Por qué? Porque esto es En el Espíritu Los que vivimos Para Cristo Ya tenemos que vivir En el Espíritu No ya por emociones Aunque Dios Nos va enseñando Todas estas cosas Día a día Mientras más Nos vamos intimidando Con Él Porque tenemos que tener Podría enfrentar El final de su vida Y su confianza Y su confianza Ya que luchó La buena batalla Damos para Él Una vida próspera En abundancia Entonces yo no entiendo Porque hay tantas personas Que hoy están bien Mañana caen Hoy tienen un de barajuste Un de control ¿Por qué será? Porque no han No han querido O no han sabido Tener Esa intimidad Con el Padre Día a día Día a día Este caminar Con el Señor ¿Por qué? Porque nuevas son Cada mañana Su misericordia Y el Señor Quiere Que hoy En esta semana Tú y yo Busquemos más de Él Le tenemos que pedir A Él Que establezca Su orden divino En nuestras vidas Pedirle Señor Que tú quieres Que yo haga Salir de la comodidad Es lo que nos va a llevar A acercarnos Más del Señor Porque tenemos que dejar Esa comodidad Ese letardo espiritual Que muchos Llamados cristianos Tienen Y también personas Que aceptan al Señor Entonces si tú Aceptas al Señor Jesús Tienes que comenzar A vivir Intencionalmente Así como Pablo Habla Dice Porque vendrán Tiempo Cuando no sufrirán La sana doctrina Sino que teniendo Comezón de oír Se amonontará Maestro Conforme a su propia Concupiscencia Entonces Aquí tenemos que ver Que ahora Que se está predicando La palabra del Señor Y que te estamos instando Te estamos diciendo Que vengan los caminos Del Señor Ahora que hay tiempo Porque será como Los tiempos de Noé Que muchos No creyeron Entonces cuando pasó Lo que pasó Entonces muchos querían Venir Pero era Tu ley Se escribe Tu late ¿Cómo se dice en pastor? Tu ley Se escribe Tu late Amén Gloria a Dios Ahora es el tiempo Hoy es el tiempo De la salvación Tenemos que hoy Venir al Señor Jesús Con un corazón Humillado Arrepentido Porque sus brazos Están abiertos Para ti Para mí Él dice Vengan a mí Todos los que estén Cansados Cargados Y él os hará descansar ¿Qué está esperando? ¿Por qué no viene? Si los planes que Dios Tiene para nosotros Son planes de bien Y no de mal Pero si te Obedece Si te somete A su voluntad Verá la gloria De Dios Podrá decir Todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece El Señor Es mi ayudador El cual de Él Viene mi socorro Cuando soy débil Entonces soy fuerte En Cristo Jesús Porque Cristo Está en mí Así mismo Él quiere que Cristo Habite en ti Tiene que habitar En Cristo en ti Pero tiene que venir Humillado Y arrepentido Pidiéndole perdón Humillándote Reconociendo Que hay una debilidad En ti Que necesitas De él Día a día Viviendo con ese propósito Que Dios Nos ha dejado En verdad Vivimos en esta Vida Que todo es acelerado Que todo es rápido Y a veces Ponemos excusas Que no tenemos tiempo Para buscar lo mejor La mejor parte Que se nos ha dado De ese estar A los pies del Maestro Y a nosotros No se nos será quitado Así como Marta y María En esa historia Se le da Hay personas Que se afanan En el diario Vivir En tanto trabajar En tanto acumular riqueza En hacerse rico Si cuando la verdadera riqueza Está en Cristo Jesús Es el dueño Del oro y la plata A nosotros Nada nos falta Y humildemente Lo decimos Todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Porque hasta el día de hoy Hemos visto Su mano poderosa En nosotros Hemos visto Su misericordia Su gracia Su favor Actuando En cada situación De nuestras vidas Porque hemos aceptado Y hemos llamado Y hemos sido llamados A predicar Su palabra Tiempo y afuera De tiempo A dejar todo A un familia Dejar trabajo Dejar comodidades Dejar riqueza ¿Por qué? Porque hemos reconocido Que hay cosas mayores Que se nos serán entregadas Y se nos están siendo entregadas Ahora en vida Aquí en la tierra Y lo que hacemos Aquí en la tierra Allí en el cielo Será mayor Y esa es la certeza Y la seguridad Que tenemos Como hijos de Dios Y por eso podemos Hablar con esta seguridad Así como Pablo ¿Verdad? Porque para esto Hemos sido llamados Muchos no creerán Muchos no creen En el llamado Que Dios ha puesto en ti Y por eso Muchas personas A veces se debilitan Pero esto es Para que tú pongas Los ojos En Cristo Jesús El dador Y consumador De la fe Porque cuando Pones los ojos En los hombres Entonces caen Porque ninguno Somos perfectos El único perfecto Es Jehová De los ejércitos El creador De este universo Si pones los ojos En Cristo Jesús Y te enfocas en Él En leer su palabra Día a día En leer En amar En buscar su justicia Verás Cosas maravillosas En tu vida Por eso el mensaje De hoy es Para ti Que viva Intencionalmente Sí Con el propósito Por el cual Tú fuiste llamado ¿Para qué fuimos Llamados? Para predicar Su palabra Fuimos llamados Para hacer la obra Misionera Que el Señor Nos ha mandado hacer Dice la palabra En Efesios Que unos fueron llamados A ser apóstoles Otros maestros Otros evangelistas Otros profetas Otros ministros Para al fin Al fin Para alcanzar Para alcanzar Eso es lo que El Señor Quieren A cada uno De nosotros Se nos dio Una misión ¿Cuál fue la misión Que tú fuiste Llamado a hacer? Fuiste llamado A servir Pues sirve Con amor A dar Pues da Con amor Todo lo que tú Haga Que sea para el Señor Cuando lo hace Para el Señor Pues Señor Ve ese corazón Porque Él conoce Nuestras intenciones Él conoce Cuando a uno Le da un vasito De agua A uno de sus pequeñitos Nada se queda Sin recompensa Todo lo que uno Hace para el Señor Trae recompensa Y recompensa Buena, agradable Cosas que tú A veces Ni te imaginas Que el Señor Te va a poner Testimonios Gente hablarán Porque esto Es Dice la palabra Del Señor Cuando tú buscas Del Señor De todo corazón Otros van a testificar Donde Dios Te está llevando Porque el Espíritu Mismo da testimonio A nosotros mismos Primeramente De que somos hijos De Dios Pero también A otros que nos rodean Van a ver Una diferencia Porque hemos dicho Sí En verdad Al Señor Jesús Y dice su palabra En el libro De Segunda De Corintios 5.17 Que de modo Si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron en aquí Todas son hechas Nuevas Y cuando Dios Te quita Cosas De tu caminar Porque ya pueden ser Que sean anatemas Que sean cosas Que no son De agrado Al Señor O cosas Que tú Te estés Cuyendo la gloria Pues entonces Dios te da Más Hasta que Sobre Abunde Entonces eso Es lo que hace Nuestro Padre Celestial Te quita Cosas En tu carne Que no son De agrado Para enseñarte Y darte A conocer Cosas maravillosas Cosas que Intencionalmente Van a ser Para su gloria Para que tú Predique Su palabra Con poder Con unción Con autoridad Con certeza Con esa fe Creyendo Esa fe Genuina Día a día Creyendo en él Y por eso Todo lo podemos En él Que nos fortalece Porque somos Débil Claro que sí Nosotros Lloramos Nosotros Sufrimos Y sufrimos Y nos Nos duelen Tantas cosas Que están pasando Allá afuera Porque las personas No han dicho Sí al Señor Jesús Y hoy Queremos Animarte A que busques Al Señor De todo corazón Que haya una Vivencia Que lo acepte A Jesucristo Que venga Él arrepentido Y humillado Reconociendo Que tú eres Pecador Y que él Murió en la cruz Por tu pecado Dice su palabra En el libro De Juan Que de tal manera Amó Dios Al mundo Que Dios A su Hijo Unigénito Para que Todo aquel Que en él Crea No se pierda Más tenga Vida eterna Cuando nosotros Creemos Y confesamos Con nuestra boca Que Jesús Es el Señor Y se levantó De los muertos Pues eres salvo Y eres salvo No solamente tú Sino tu familia Y van a venir Padecimientos Van a venir Sufrimientos Claro que sí Pero en Cristo Somos más que vencedores Todo lo podemos En él Que nos fortalece Él nos da la victoria Aún en medio De nuestros enemigos Claro porque Se levantan Personas Cuando tú Quieres hacer La voluntad Del padre Se levantan Personas Enviadas por Satanás Porque así como Dios tiene Sus hijos Que predican Su palabra Satanás Tiene agentes Y personas Y personas Que también Son usados Por él Pero nosotros Que somos espirituales Tenemos que restaurar A esos Que son débiles En la fe Tenemos que con Espíritu de mansedumbre Ayudarlo Y hacer Como que nada Está pasando Que todo Está bien Todo está bien Porque Cristo Gobierna Nuestra vida Y eso es el mensaje Que te queremos dar Para ti hoy Que aceptes A Jesucristo Que vive Intencionalmente Con propósito Creyendo Porque llegarán Tiempos peores Y si tú no tienes A Cristo En tu corazón Lamentablemente Vas a sufrir Vas a sufrir Pero de una manera No como la Cristo Quiere para nosotros Dios te bendiga Y en el nombre de Jesús Estamos orando Por ti Para que aceptes Hoy el llamado De que predique La palabra Porque Dios No te ha dado Espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio Es el mensaje Dios te bendiga Amén Gracias hermana Amigos televidentes Hemos echado El mensaje De la palabra de Dios Hay muchas personas Que tienen Intencionalmente Hacer una cosa Y otras Lo hacen No intencionalmente Pero el Señor vino Para que tanto Intencional y no Intencional Tú puedas acertarle Él vino a morir Por ti En la cruz del Calvario El tiempo Está corto El tiempo Se está terminando Este mundo Va Rumbo Al precipicio Pronto Estallará Este mundo En llamas Y por eso Que se te da El mensaje De que Aceptes a Jesucristo Y luego Que tú aceptas A Jesucristo Puedas hablarle A otra persona El mensaje De salvación Ahora tú No puedes hablar Porque tú no puedes Dar lo que no tienes Tú tienes que recibir Primero para poder dar Si tú aceptas Jesucristo Entonces tendrás Jesucristo Y puedes hablar De Jesucristo Y eso es lo que dice La palabra de Dios Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Hermano Jorge De acuerdo al mensaje Y al tema De un mundo En decadencia Y que Cristo Está a la puerta Que la gente Tiene que aceptarlo Obligatoriamente Para poder ser salvo ¿Qué usted puede decirle A esta humanidad De qué manera Pueden aceptar A Jesucristo En sí ¿Cómo es que tú Puedes hacer una obra En su corazón? Gloria a Dios Primeramente Rendirnos a los pies De Cristo Porque Él es El que nos ofrece La salvación Vida eterna Y lo que nos ofrece Es algo especial Algo 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 que solamente Dios lo puede dar A la humanidad Porque nosotros Los seres humanos No podemos cambiar A nadie No podemos Transformar a nadie Solamente por el poder Del Espíritu Santo Es que el ser humano Puede ser transformado Puede ser cambiado Y puede tener una vida De gozo De paz Porque es lo que Que se necesita En estos tiempos No hay paz En los hogares No hay paz En el ser humano Y todo es violencia Tras violencia Y estamos llevando A este mundo En decadencia A terminar este mundo Permita que Cristo El dadador de la vida El que dio la vida Por ti Por mí Por toda la humanidad Que llegue a tu corazón Que pueda ser Él El que gobierne tu vida El que dirija tu vida El que te da vida Y vida en abundancia Es en Cristo Jesús Amigo televidente No tomes tanto tiempo Ni pienses mucho Decir no es mi tiempo Seguiré pensando Algún momento Lo decidiré Esto no es decisión Esto es de una acción Esto es reconocer Que el ser humano No podemos hacer nada Pero cuando Dios Está en nosotros Si podemos hacer muchas cosas La palabra lo dice En Juan 15 5 Sin Él Nada podemos hacer Permita que Cristo Pueda llegar en tu corazón Y pueda ser Él La luz de tu camino Y verás gloria Tendrás cántico Una alabanza En tu corazón En tu boca Alabando al Dios Todopoderoso Porque solo en Él Encontramos Lo que el mundo Busca Y no lo encuentra Pero Cristo Está a la puerta De tu corazón Para decirte Bienvenido seas Que yo te voy a levantar Te voy a cambiar Te voy a transformar Para siempre No es algo temporal Es para siempre Para la venida De nuestro Señor Jesucristo Amén Amén La palabra de Dios Dice en el capítulo 16 Del Evangelio según San Juan Versículos 7 y 8 Que cuando venga El Espíritu Santo Compenserá al mundo De pecado De justicia Y de juicio Son tres cosas Importantísimas Número uno De pecado El mundo entero Está bajo el maligno Está bajo el pecado El pecado Estás controlando El pecado Has corrompido La humanidad Por eso que este mundo Va en decadencia Porque tenemos Un corazón podrido Una mente Ditorsionada Y segundo lugar Tenemos entonces Lo que dice La palabra de Dios Va a convencernos ¿De qué? De pecado Segundo De justicia Tres No hay justicia En el hombre El único justo Es Dios Y por eso Él vino El justo vino Y fue crucificado Salió culpable Sin haber cometido Ningún delito Ningún pecado El único delito Fue que se hizo hombre Para morir por la humanidad Para deshacer La obra De satanás Para liberar Al hombre Que estaba atado Bajo el dominio satánico Oye bien Ese es el único justo Entonces Compensará al mundo De justicia A través de quien? De Jesucristo Y en tercer lugar De juicio Todo el mundo Tendrá que comparecer Ante el tribunal De Dios Todo Chiquitos y grandes Negros y blancos Todo Tendrán que comparecer Un día Por eso van a ser jugados Dicen que pondrán Uno a la izquierda Y otro a la derecha Y todo aquello Que hicieron lo malo Saldrán a resurrección De condenación Y todo aquello Que hicieron lo bueno Saldrán a resurrección De vida eterna ¿Y cómo hacer lo bueno? Aceptando al bueno Aceptando a Jesucristo Porque el pecado Está en aquel Que sabe hacer lo bueno Y no lo hace Entonces si tú aceptas Jesucristo Y viene Aunque haya cometido pecado Él te va a decir Ven bendito de mi padre Preparado el renacimiento Para ti Desde la función del mundo Porque yo morí por ti Yo pagué por ti Entonces te conviene Que tengas un abogado ahora El abogado es Jesucristo Está en 1 Juan capítulo 2 Versículo 1 Dice que si alguno Hubiera pecado Abogado tenemos Para con el padre A Jesucristo el justo Tú ves El único justo El único que va a hacer justicia Se llama Jesucristo Por eso Acéptalo ahora Y no tienes que pagarle nada No tienes que pagarle nada Simplemente por la fe Va a tener la vida eterna Señora de pastora Puedo orar Por otras personas Que en este momento Están aceptando a Jesucristo Claro que sí Amantísimo padre Aquí estamos señor Dos o tres En tu presencia Padre Dándote honor Gloria y honra a ti Señor Porque solamente tú Lo mereces señor Ahora te pedimos señor Con cada persona Que ha escuchado este Tu mensaje señor Y que se siente padre Tal vez en dos aguas O tal vez Se sienten inseguros Padre Yo te pido En el nombre de tu hijo Amado Jesús Que tú sigas tocando Esas almas señor Que ellos puedan venir En arrepentimiento señor Que ellos puedan venir a ti Con ese corazón Humillado Arrepentido Toca sus armas señor Toca su corazón Dios mío Transformalo señor Para que ellos sean Una nueva criatura señor Y el testimonio señor Sea para ellos Pero también Para las personas Que están alrededor de ellos señor Para que más personas Sean salvas Jehová Gracias padre Te damos por lo que tú Sigues haciendo señor Visítalo señor Visítalo Jehová padre En este día Es en el nombre de Jesús Que te pedimos Estos favores señor Amén y amén Si usted ha aceptado A Jesucristo Le decimos Que visite una iglesia Donde se predique La palabra de Dios No en toda iglesia Donde se predique La sana rutina La palabra de Dios Comience usted A leer la Biblia Comience a leerla Y crea lo que dice esta Y nunca ponga su mirada En ningún hombre No importa quien sea Por más santo que sea Su mirada Solamente Tiene que presentarla En el justo Y el único justo Se llama Jesucristo Amén Me está entendiendo Querido amigo Querida amiga En Cristo Tenemos vida eterna Y la vida eterna Es para todo aquello Que en el cree Oigan bien Todo aquel que en el cree No que crea Crea dice la gallina El que cree en el Tiene vida eterna Porque creer es obedecer Es someteciente Es humildad Esa es la palabra creer Ser humilde Ser obediente Y ser sumiso Eso es creer Como decía la patóra Una vivencia Es una que? Una vivencia diaria Dios me lo guarde Dios me lo bendiga Hermano Jorge Por favor Puede usted decirle A la humanidad En unos segundos Que necesitan El Espíritu Santo Para poder ser salvos Amén Si En el Espíritu Santo Es el que nos lleva Y nos conduce A toda verdad Y el que nos consuela A toda situación A toda aflicción En este mundo Porque son muchas Las aflicciones Pero que el Espíritu de Dios Es el que nos lleva A una redención A una presencia De Cristo Jesús A nuestro Señor Dios Todopoderoso Y en el Es necesario Necesitamos Del poder del Espíritu Santo Para poder nosotros Vencer Toda tentación En este mundo Porque son muchas Pero en Cristo Jesús Todo lo podemos Que nos fortalece Con su Santo Espíritu Amén ¿Cómo puede ser pastora Una persona Para poder tener El Espíritu Santo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Amén Tiene que primeramente Venir al Señor Jesús Y el Señor Jesús Pues le va a dar Otra secta Al Señor Jesús Pues él Ya Dejará a su Consolador Que es el Espíritu Santo de Dios Y él es el que nos va A guiar Y a conducir A toda verdad Nos veremos la próxima semana Con la ayuda del Señor Mientras la semana Se despiden Bendiciones Dios le bendiga más Gracias 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 Gracias